Desde lejos, para esto Sigue estos consejos y llegarás a viejo Chúpame los huevos Te los voy a chupar Si pides dinero prestado No se te olvide regresar el bar o si no usas gel antibacterial Trata tus manos lavar No me gusta usar cubrebocas Porque me pica mucho la barba y mejor me pongo un cubre verga Recuerda no tirar basura porque todos somos basura No se te olvide pagar con cambio porque los cajeros se quedan sin cambio Yo ya no uso bolsa de plástico y eso se siente fantástico Uso una bolsa de tela, 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 entierro Cuando vayas a cenar no se te olvide pagar Y una mamada dar Un viejito en la calle me pidió comida y le di un abrazo Le dije bésame el balazo Ya no fumes crico mejor chúpame el culo Está más rico Las bolsas negras no son para la basura Son para los cuerpos No le digas a un negro negro mejor dile Buenas tardes No nos gusta el racismo porque está mal Como un tamar Yo ya no fumo porque me esfumo Como el aire Venimos a concientizar Cuando esté lloviendo sal con un paraguas Y cuando no esté lloviendo No uses pendejo Cuando vayas a misa y veas al padre Haz una buena obra y deja que te detees Cuando vayas al baño es mejor reciclar El papel del bote debes usar Si ves latas tiradas en la calle Debes reciclar Un poco de crico debes fumar Oye pero ya no fumamos crico Ah no Bendiciones bro Cuando me cojo a mi tío Uso condón porque no quiero ensuciar Su sabroso culo Cuando tu vecino le esté pegando a su novia Debes ayudar Otro cinturón debes pasar Para que su cinto de sangre no se vaya a manchar Después de comer cepíllate los dientes Porque salen caries Y el pelo también porque te despeinaste Cuando un viejito te pide dinero No le des dinero Dale las gracias Gracias Cuando secuestres a un niño Dale de comer bien No seas culero Todavía que te regaló un dedo Díselos pero díselos Arroz con pollo Gríjoles puercos Gordita de nata En la casa Desde la carrototota De agua de fresa Cuando chupes verga mejor déjala seca Venimos a concientizar Un testigo de Jehová dejar hablar Un cristiano escuchar Y a un sacerdote de dear Me gusta aplaudir y me gusta brincar Y más en los huevos De mi chacal Ya no me asaltes Ya no me pegues No seas culero Puto abuelo Si a tu novia no quieres embarazar Si a tu novio no quieres preñar Por el culo tú debes de dar Me asusta mi abuela Me asusta mi tía Y es que las doñas Son saltanistas A mí no me gusta Ayudar a causas grandes Prefiero besar un buen glante Y si te sientes sucio No te bañes Eres moreno Tú te ves sucio Cuando te vayas A masturbar No desperdicies la lechita natural Con galletitas puedes disfrutar No seas chismoso No seas mamón Chismoso culero Puto maricón En la cara no porque arde Llegaron los del momento Los raperos Peligrosos Arroz con pollo Frijoles puercos En la casa Desde lejos Con gordita de nata Quiero quedar embarazada No quiero quedar preñada Por eso yo la pido Por la cola Hola